Como para caer en gracia, el aspirante a la presidencia argentina Javier Milei acaba de anunciar un plan para utilizar el Bitcoin como elemento innovador dentro de su política ultraderechista para avanzar económicamente en el país suramericano. Y lo hace con toda la fuerza, como para quitarle méritos a quien ha sido un verdadero propulsor de esta criptomoneda en la región, el presidente salvadoreño Nayib Bukele. ¿Podrá Milei acabar con el mito del uso del Bitcoin y el efecto Bukele? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Qué busca Javier Milei con el Bitcoin? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí creemos es que quiere lucirse. Y lo peor, equipararse al presidente salvadoreño Nayib Bukele en su cruzada por defender el uso de la criptomoneda para salvar economías. Efectivamente, ante el anuncio del ultraderechista argentino, se encienden las alarmas ante este personaje que hoy aplaude el uso del BTC como una moneda para salvar aquellas naciones cuyas finanzas están en crisis. El polémico extremista alega que el Bitcoin es un sistema que devuelve el dinero a su creador originario, lo que permite la eliminación de los bancos centrales de las naciones, además de proponer su uso como moneda legal en Argentina. También sugiere, en una primera etapa, un fuerte recorte del gasto público y tributario que empuje una baja del cobro de impuestos, la cual iría acompañada de una reforma financiera que impulse una banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas. Pero no conforme con ello, Milley, en su visión capitalista pura, propone la libre competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir libremente cuál de ellas usar, o la dolarización de la economía argentina. Dentro de este escenario, es bueno mencionar que este año 2023 Milley se une a otros políticos del ORBE como Pierre Polybre de Canadá y Ridwan Kamil de Indonesia, quienes aspiran colgarse la categoría de candidatos pro-Bitcoin. El primero quien se desempeña como miembro de la Cámara de Comunes desde el 2008 y actualmente es líder del Partido Conservador en Canadá, podría surgir como candidato defensor de Bitcoin para las elecciones presidenciales previstas para el año 2025. Mientras que Ridwan Kamil, de Indonesia, es otro de los candidatos presidenciales que defiende fortalecer el Bitcoin, pues es el séptimo país con mayor adopción en el mundo. Además, su nación apunta a ser un paraíso para la inversión de esta moneda virtual. Pero lo más interesante es que, en esta historia, no nos quita de la cabeza que Milley ha visto con claridad el poder transformador que tiene el Bitcoin y quiere, por ello, montarse en la capa de Bukele, quien sí le ha sacado partido a su idea. Hasta el cansancio hemos dicho de los resultados exitosos y necesarios que ha tenido El Salvador con el Bitcoin. Bukele lo visualizó hace, en el 2019, apenas asumió el poder como una de las salidas más originales, aunque riesgosas. Sus motivaciones fueron todo lo contrario a las de Milley y estuvieron orientadas a dejar de depender del dólar, corregir su alto porcentaje de población no bancarizada, convertirse en un centro de innovación tecnológica y facilitar que sus emigrantes envíen dinero desde el extranjero. Las llamadas remesas. Sin embargo, bien asesorado, lo primero que hizo Bukele fue brindarse con un sistema jurídico que le permitiera transformarlo de una herramienta de moda en una arma necesaria para llevar bienestar a un pueblo sumido en un 30% de pobreza. Y luego de hacerlo, Ley, con la aprobación de la Asamblea Legislativa de ese país, inició un plan para implementar la cultura Bitcoin y virtual, desde el inversionista, el empresario hasta el ciudadano común. De hecho, fue una gran novedad cuando, a principios del año 2020, Bukele fue pionero en la instalación de cajeros Bitcoin, de la aplicación del sistema de pago ChivoBallet, de incorporar a gurús y expertos en la moneda como sus asesores económicos. Claro, no todo fue sencillo en este proceso para el gobernante salvadoreño, quien hasta el año pasado sufrió de una bestial y apabullante campaña en su contra y de la moneda, destacando las pérdidas para el estado salvadoreño ante la baja en su precio. A dos años de su implementación en El Salvador, Bukele puede demostrar con cifras y hechos concretos lo que ha logrado con el uso de Bitcoin, que van desde una carretera hasta grandes infraestructuras turísticas y de calidad como Sunset Park, el Estadio Monumental y Bitcoin Beach. Pero es que está demasiado claro. Mientras Bukele busca el Bitcoin para construir una plataforma económica para salvar al pueblo salvadoreño, queda en una incógnita para que lo usará Millet, un sujeto que pretende engañar a la comunidad internacional. En este sentido, veamos con detalle todo lo que ha conseguido Bukele con el Bitcoin. En primer lugar, generar recursos para pagar una asfixiante deuda externa sin tocar los presupuestos y recursos ordinarios del gobierno. El propio Fondo Monetario Internacional admitió que la economía salvadoreña logró recuperarse a niveles pre-pandemia, con un crecimiento del producto interno real del 2,4%, cifra superior a su promedio histórico. Esto sin contar con los proyectos de Bukele para ejercer la minería de Bitcoin con el vulcano Energy, una asociación público-privada con un presupuesto inicial de 250 millones de dólares y una inyección de capital de 1.000 millones para la creación de esta infraestructura. Se llama la Granja Minera, ubicada en el municipio de Metapan, que usará energía eólica y solar para lograr cifras superiores a los 240 megavatios. El gobierno salvadoreño recibirá el 23% de los ingresos, con otro 27% para sus inversores privados, entre quienes se encuentra Chetzer, mientras que el pueblo le queda el resto. En cuanto a mi ley, insistimos que aunque hipotéticamente se hable de que tiene opción a la presidencia argentina, el Bitcoin en sus manos y en su visión de gobierno podría ser un arma fulminante para los argentinos. Solo con leer expresiones tan fuertes como autoproclamarse anarquista de mercado, a cualquiera se le eriza la piel, por decirlo menos. En definitiva, vemos en este mi ley solo un personaje que busca hacer uso de ideas que tienen pegada en la gente para lograr caer en gracia y así instaurar un programa de ultraderecha, totalmente alejado de los intereses de las grandes mayorías. La patria grande, toda debe estar atenta a este tipo de prácticas que buscan engañar a nuestros pueblos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande